Capítulo 10 Preparación de la imagen para llegar a la pantalla. En el capítulo anterior vimos la etapa que digitaliza las señales de entrada cuando se trata de señales analógicas. En esta vamos a analizar cómo se procesan los datos digitales para desentrelazarlos y prepararlos para la definición de pantalla. Introducción La etapa siguiente al conversor suele ser siempre el desentrelazador barra escalador. Primero desentrelaza y posteriormente se realiza el escalamiento que adapta todas las señales a las características de nuestra pantalla. Si el televisión es específicamente de HD suele existir un cuarto bloque que es el decodificador de HD que funciona separadamente del conversor a barra AD en el LC03 de Philips. La etapa desentrelazadora barra escaladora realiza la función de tomar las señales analógicas o digitales emitidas en forma entrelazada, transformarlas en progresivas y luego escalarlas. Si el lector recuerda en los primeros capítulos de esta serie hablamos del problema e inclusive mostramos algunas simulaciones en Warbench en donde se pasaba de un sistema de barrido al otro. Si el lector recuerda no existían posibilidades de desentrelazar una señal si no se le cambiaba la frecuencia horizontal. En efecto, los televisión adecuados para reproducir una señal progresiva tenían la posibilidad de trabajar al doble de frecuencia horizontal es decir 31.250 Hz barra 31.300 Hz según sean palmo NTSC. Si el televisión no era adecuado y la fuente de programa, generalmente un DVD, se predisponía en progresivo se veían dos imágenes, una al lado de la otra de la mitad de ancho, tal como se observa en la figura 10 de enero de 2001. Desentrelazar una imagen es muy fácil cuando se posee un sistema en donde la información digital se puede guardar en una memoria masiva que acumule un cuadro completo. La información puede guardarse en posiciones de memoria entrelazadas y luego leerlas al doble de velocidad en forma progresiva. De este modo la imagen doble se corrige porque se la entrega una sola vez al doble de velocidad. Y porque se usa el sistema entrelazado si después hay que desentrelazarlo. Esta pregunta tiene dos respuestas ya que la señal de entrada puede ser analógica o digital. Si es analógica se debe a que el sistema entrelazado ahorra ancho de banda. Si las señales fueran progresivas se podrían transmitir la mitad de los canales. Si el sistema es digital lo que se ahorra es tiempo. Una imagen entrelazada se puede enviar en la mitad del tiempo pero como en realidad no necesitamos enviar tantos cuadros. Lo que se hace es reducir el flujo de datos, enviar la mitad de datos por segundo. ¿Es entonces un problema externo al televisión? No, muchas veces es también un problema interno. Ya sabemos que la comunicación entre la placa digital y la pantalla es realmente problemática debido al elevado flujo de bits y al tamaño de las pantallas actuales. Por eso muchas veces hasta las transmisiones de HD se realizan en el modo entrelazado llamado 1080i ya que una gran cantidad de TVS en el máximo de definición solo puede trabajar en forma entrelazada para reducir el intercambio de información y abaratar los costos de los integrados digitales que rodean la pantalla. Relación entre el conversor A barra D y el desentrelazador barra escalador en la figura 10 de febrero de 2001. Se puede observar un diagrama en bloques de las secciones, conversor A barra D y desentrelazador A barra escaladora que incluye además parte del bloque decodificador de HD. Como se puede observar el 7351 que es un integrado FLI 2300 posee dos puertos de entrada. El puerto 1 se encarga de la comunicación con el decodificador de HD y el puerto 2 que se conecta con nuestro conocido puerto de salida del conversor A barra D que trae las señales data 0, 7 feed, sync, sync y CLK. El agregado de las siglas DA es para identificar las señales como exclusivamente digitales. El puerto de salida de este procesador es triple ya que puede salir con señales RGB o señales diferencia de color y luminancia con destino al escalador. Como complemento del puerto de salida existen una señal de CLK, CLKS-23, y dos señales de sincronismo horizontal y vertical, HSS-23 y UBS-S23. Para que este integrado pueda realizar su procesamiento requiere una memoria masiva muy rápida que posee doble bus, de datos, data 0, 31, y de direcciones, AD0, 10, y un bus de clock y control de 6 pistas. Por supuesto son infaltables las conexiones de fuentes y el IDOSC bus. Solo nos quedan por considerar las conexiones para un cristal propio a la frecuencia de muestre o de vídeo de 13,5 MHz y los dos capacitores que lo hacen oscilar. En nuestro análisis vamos a dejar para el final al decodificador HD porque es posible o mejor aún es muy probable que no posea a dicho decodificador que es una unidad enchufable. La razón es perfectamente entendible. El decodificador depende del sistema de HD elegido y este a su vez depende del sistema de TDT, televisión digital terrestre, que haya elegido cada país. Como la mayoría de los países de América aún no eligió el sistema de TDT los fabricantes optaron por venderlos televisión sin plaqueta decodificadora de HD y luego vender la plaqueta adecuada a través del sistema de service. Nosotros dejaremos esa etapa para el final para ver cuál o cuáles de las normas de TDT debemos explicar. 10 de febrero de 2001 bloques conversora barra de, desentrelazador y parte de HD dentro del desentralazador barra escalador se llevan adelante algunas funciones que dentro de todo podríamos decir que son secundarias 1 y otras que son fundamentales 2 y 3. 1. Control de brillo, saturación, tinte y definición para señales de TVS, televisión estándar, o televisión de HD. 2. Desentrelazado, sólo para señales de TVS y HDTV entrelazado. Supuestamente las señales de TDT y de un DVD ya pueden seleccionarse como entrelazadas o progresivas. 3. Escalamiento, ya sea para SDTV o HDTV. Implica rearmar la imagen para mostrarla en forma a correa la cantidad de píxeles del display. Un aparato de televisión convencional crea sus imágenes dibujando líneas de luz horizontales sobre la cara del TRC, de izquierda a derecha e incrementando gradualmente la posición vertical de dichas líneas desde el borde superior de la pantalla hasta el borde inferior de la misma. Las imágenes resultantes constan de dos campos entrelazados, es decir que el primer campo contiene todas las líneas impares, 1 a 525 en NTSC o 1 a 625 en PAL, y el segundo campo contiene todas las líneas impares, 2 a 524 en NTSC o 2 a 624 en PAL. El resultado es que sólo la mitad del área de display es dibujada cada uno, 60 seguen NTSC o cada uno, 50 seguen PAL. Las principales desventajas del barrido entrelazado son las siguientes. 1. Estructura de líneas visibles que se muestran exageradas en la figura 10 de febrero de 2002. CIG 10 de febrero de 2002 2. Imagen entrelazada en pantallas de TRCD20 El rastero barrido no se nota mucho pero en televisión de alta definición de 43 o más que se ven desde muy cerca, las líneas de barrido son muy notables. 2. Flicker causado por la exposición alternada de los distintos campos. La estructura de líneas además de ser visibles saltan de un campo a otro generando un flicker, literalmente vibración movimiento de los flecos de un barrillete. 3. La aparición de efectos tales como el efecto conocido por Combin literalmente peinado, o aparición de flancos dentados, efecto este conocido, como Huggies. Estos últimos dos casos se dan especialmente cuando se trata de imágenes en movimiento, ya que cada campo muestra a los objetos en una posición un poco desplazada con respecto al campo anterior, siendo que en realidad entre dos campos deberían componer un mismo cuadro completo como una foto. 4. En la figura 10 de febrero de 2003 se observa como se ve un cuadrado verde sobre un fondo azul cuando está quieto o cuando está en movimiento. 5. FIG 10 de febrero de 2003 Efecto Huggies 4, el efecto conocido como Line Twitter que se da en todos aquellos detalles finos de la imagen que tienen menos de dos líneas de barrido de alto. En tal caso dichos detalles pueden aparecer sólo en un campo de vídeo resultando ocultos en el otro. 4. Un barrido de tipo progresivo tiene varias ventajas con respecto a uno de tipo entrelazado. Entre ellas. 1. La imagen está libre de flicker. 2. Las líneas de barrido son mucho menos visibles, de este modo es posible estar sentado mucho más cerca del display. 3. Las imágenes formadas no presentan el efecto de Line Twitter. 4. Si la fuente de señal ya es de tipo progresiva, no aparece ni el efecto Combin ni el efecto Huggies. 5. Sabido es que las fuentes de señal progresiva inclusive de HD no son todavía muy comunes, y además las transmisiones de SDT-UP son todas de tipo entrelazado, entonces debe efectuarse un proceso de desentrelazado previo a mostrar las imágenes en un display de tipo progresivo. Las imágenes progresivas por lo general provienen de DVDs o de PCS. El desentrelazado consiste en combinar la información de pares de campos entrelazados en un único cuadro, cuya duración sería de 1,60 SEGEN NTSC y 1,50 SEGEN PAL para evitar el parpadeo, dibujado en la pantalla o display en forma progresiva. Dicho cuadro progresivo debe ser mostrado al menos dos veces para emplear la misma cantidad de tiempo que tomarían los dos campos originales. La necesidad de tener en pantalla 60 encendidos barras EGEN NTSC o 50 encendidos barras EGEN PAL es una consecuencia de una propiedad biológica del ojo llamada Flicker Fusion Frequency, cuyo significado es cuántas iluminaciones necesitamos ver cada segundo, de modo para nuestro cerebro funda los mismos en una única secuencia continua y no se advierta parpadeo. El proceso de desentrelazado es la función fundamental del X7351, FLI 2300. El desentrelazado de señales de vídeo provenientes ya sea del sistema NTSC o PAL es un proceso bastante complejo que incluye algoritmos matemáticos llamados Motion Adaptive y DICDI para solucionar efectos no deseados tales como el efecto COMBIN y el efecto HAGIS mencionados anteriormente. Dichos efectos son particularmente críticos en imágenes con movimiento. Para imágenes estáticas son despreciables. Es fácil entender que los dos campos de una señal de televisión digitalizada entrelazada se puede guardar en una memoria masiva en forma entrelazada y luego se pueda leer la memoria en forma progresiva. Inclusive las memorias para vídeo suelen estar construidas en forma de página pudiendo reservarse una o dos páginas para un campo y las otras para el otro. Con esto se desentrelaza la imagen pero no se corrigen fallas como el efecto COMBIN o el efecto HAGIS. Para corregir estos efectos se deben direccionar las posiciones de lectura de memoria en función de la velocidad de los objetos del vídeo y eso requiere microprocesadores de reconocimiento de imágenes extremadamente elaborados. No es imprescindible que el reparador sepa cómo se corrigen estas distorsiones pero sí que sepa dónde se corrigen, cuáles se consideran normales y cuáles no. Algoritmo Motion Adaptive Tal lo explicado, las distorsiones en las imágenes en movimiento aparecen debido a que las líneas de ambos campos fusionados para formar un cuadro progresivo contienen al objeto en movimiento en distintas posiciones ya que el mismo fue filmado en dos campos mientras estaba en movimiento. Al crear un único cuadro, con la totalidad de las líneas de ambos campos la imagen aparece como se ve en la figura 10 de marzo de 2001. CIC 10 de marzo de 2001 Corrección por Motion Adaptive Cuando se trata de imágenes en movimiento, una forma de solucionar el problema mostrado sería usar la información de un único campo de vídeo y obtener las 525 líneas NTSC, o 625 líneas, PAL, de un cuadro, a partir de la información de un solo campo. Es decir que si se tiene un campo de vídeo que contiene las líneas impares como 1, 3, 5, etc. La interpolación sería usada para crear las líneas pares 2, 4, 6, etc. Por ejemplo, para crear la línea 2 se puede promediar la información de las líneas 1 y 3. Cuando sólo se usa la interpolación lineal para resolver este problema se está pagando como precio una reducción en la resolución vertical de la imagen a la mitad de su valor. Un método más avanzado llamado Motion Adaptive desarrollado por la firma Faroutja es el que utiliza el FLI 2300. Dicho algoritmo no sólo interpolará, sino que también intentará mantener la resolución vertical en todas aquellas áreas de la imagen donde sea posible, partes estáticas de la imagen. El algoritmo realiza un análisis pixel por pixel combinando las áreas de imagen estática con la totalidad de la resolución e interpolará en aquellos sectores que detecte movimiento. Algoritmo del tipo DCTY si bien la interpolación es un muy buen recurso para resolver problemas en el tratado de imágenes en movimiento, la pérdida de resolución vertical se vuelve muy crítica cuando las partes móviles de la imagen tienen flancos de tipo diagonal. Mucho más crítica cuanto más inclinado es el flanco. Un flanco de tipo diagonal reproducido con la mitad de la resolución vertical se termina transformando en una rampa escalonada. Ver la figura 10 de abril de 2001 FIG 10 de abril de 2001 Línea diagonal con interpolación vertical El CRI es un algoritmo que significa Direccional Correlation de Interlacing, Correlación Direccional de Desentrelazado. Su propósito es específicamente el de eliminar los flancos escalonados a lo largo de líneas diagonales causados por la interpolación. El algoritmo CRI analiza el contenido del material de vídeo, detecta todas aquellas partes donde se encuentran los flancos inclinados y rellena los espacios que quedaron vacíos como un producto de la interpolación. Ver la figura 10 de abril de 2002 FIG 10 de abril de 2002 Aplicación D del algoritmo CRI la anterior es una imagen con movimiento muy difícil de reproducir correctamente. Tiene flancos diagonales en movimiento permanente lo cual implica una interpolación. La utilización del algoritmo CRI hace por ejemplo las tiras azules mucho más definidas, como así también es muy notoria la mejoría en las uniones entre flanjas blancas y azules. Escalamiento es otra de las funciones de este integrado. Se trata de la adaptación de la imagen a los distintos formatos de pantalla. Esto implica que es capaz de mostrar imágenes tomadas con relación de aspecto 4, 3 en displays del tipo 16, 9 y viceversa, incluyendo por ejemplo la posibilidad de mostrar en pantalla completa imágenes que han sido previamente llevadas a imágenes del tipo letterbox, buzón, es decir con una flanja negra abajo y arriba para compensar la observación de una imagen de 16, 9 en una pantalla de 4, 3. En este último caso también admite el tradicional subtitle display mode que consiste en realizar una imagen tipo letterbox pero con los títulos en la zona negra inferior cuando la emisión lo permite. Es decir que está mandando los subtítulos como datos separados de la imagen. Analizando el funcionamiento del integrado, vuelva al circuito de la figura 10 de mayo de 2001 podemos ver que el mismo tiene dos tipos de puertos de entrada de información digital. FIG 10 de mayo de 2001 entrada al C7351 El primero de ellos es el port B que se usa para señales estándar constituido por las patas 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205, los cuales reciben las señales DA, data 0 a data 7 provenientes del puerto de expansión del decodificador de vídeo, expansión port del vídeo decoder, SA7118, X7302. La información de vídeo digital es acompañada por información de sincronismo, pulsos de referencia HIV, como así también por la señal DAFID de identificación de campo par o impar. La información digital DA data 0 a DA data 7 presente en la entrada del port B es lacheada dentro del C7351, FID 2300 video converter, con cada flanco ascendente de la señal DA CLK proveniente del conversor A barra de y presente en la pata 195 del escalador, no dibujada en la figura 10 de mayo de 2001. Dado que el sincronismo horizontal y vertical no tienen asociados niveles lógicos en la conversión AD, es decir que no hay un código único de datos que los identifique sino una complicada secuencia, las señales DA SYNC, DA SYNC y DA FID llegan desde el C7302 junto con la señal de CLK que hace ingresar los datos de A8, conversor A barra de SA7118, a los pines 206, 207, 208 y 195 respectivamente. Internamente el integrado convierte las señales digitales de esta entrada a un formato de 16 bits y U barra V4, 2, 2. El alumno no debe asustarse por tanto nombres extraños. Al contrario debe acostumbrarse y terminará reconociendo que es un problema muy fácil de entender. El problema es que las mismas señales suelen tener diferentes nombres y eso complica algo muy simple. La señal Y es la clásica señal de luminancia pura sin restos de croma. La escalerita de la señal de la señal de barras de gris. La señal U es la diferencia de color al rojo, RI, que también se llama PR y V es la diferencia al azul O, B, I, que también se llama PB. En cuanto a las cifras 4, 2, 2 establece las proporciones de datos dedicados a cada componente, en este caso se dedican el doble de datos a IKEA y V. El integrado lleva adelante todos los procesamientos utilizando este arreglo de datos. La sección de HDTV el segundo puerto de entrada es el porta que es el puerto por donde se ingresan las señales que vienen de las entradas de alta definición provenientes de una fuente de barrido progresivo o de barrido entrelazado. Como ya dijimos las señales de HDTV, de las que hasta ahora no habíamos hablado serán estudiadas en detalle con posterioridad ateniéndose a las tres normas existentes en el mundo, pero por ahora adelantamos que entran a nivel IPvpr analógico a través del conector HDTV, 1251, residente en la parte inferior del aparato. Ver la figura 10 de junio de 2001. CIC 10 de junio de 2001 decodificador de HDTV por medio de la entrada HDTV el aparato admite los siguientes estándares a nivel IPvpr. 7-576-P, 576-I, 720-P y 1080-I para PAL 8-480-P, 480-I, 720-P y 1080-I para NTSC las señales IPvpr de alta definición, son convertidas al dominio digital por medio del C7252-AD9883-AXT. El mismo es un triple conversor a que entrega las señales IPvpr en modo paralelo y codificadas con 8 bits cada una. Dichas señales llegan directamente a la placa escaladora, sin pasar por la placa analógica es decir que provienen de un sintonizador externo o un equipo reproductor de DVDHD o un rayo una PC. Más precisamente llegan directamente al C7351-Fly2300 conversor de video. Desentrelazador barra escalador, con el nombre de I0, I7, U0, U7 y V0, V7. Acompañadas también por sus respectivas señales de temporización similares a las de SDTV pero con una señal más que es la HDTV SOC que significa Signal Output Generator, generador de señal de salida, que le indica al bloque escalador que ingresó una señal de alta definición para que este corte la entrada de SDTV y conecte las entradas de HDTV, observe que la entrada SOC-IN está conectada a la señal de Luma de HD. Dado que el proceso de desentrelazado de líneas requiere de la aplicación de los algoritmos que ya vimos, del tipo Motion Adaptive y Degree, surge la necesidad de trabajar con imágenes correspondientes a distintos campos. Para tal fin el C7351-Fly2300, posee una interfase para su conexión directa a una memoria SRAM usada como framebuffer, literalmente reforzador de cuadro. Que quiere decir que es una memoria masiva que soporta un cuadro completo de televisión de alta definición. Dicha memoria ocupa la posición 7352 y es del tipo K4S64-32-32E. Internamente la misma está organizada como 4 bancos de 524.288 palabras o posiciones de 32 bits cada una. Admitiendo una frecuencia de operación máxima de 200 MHz. Ver la figura 10 de junio de 2002. FIG 10 de junio de 2002 Memoria. Para la interconexión con la memoria, el C7351-Fly2300, cuenta con un port de 9 líneas de control, un bus de edres de 11 líneas de dirección, ADR0, ADR10, y un bus de datos de 32 bits, data 0, data 31. Una memoria necesita señales de control para su correcto funcionamiento. Podemos decir que estas señales manejan el tráfico de datos de forma fluida. En forma general podemos decir que una memoria masiva necesita posicionar una dada dirección de memoria en algunas de sus páginas y luego leer o escribir en ella. Las señales de control se identifican por su nombre y por su pata de salida de FLY2300 así como por su pata de entrada a la memoria. Estran Wen, pin 104. Toma estado bajo para habilitar la escritura en memoria. Actúa sobre el pin 17 de la Estran. Estran Rasen, pin 105. Toma estado bajo para indicarle a la SDRM que la información presente en el bus de edres corresponde a un número de fila de su matriz interna. Va al pin 19 de la Estran. Estran Kasen, pin 106. Toma estado bajo para indicarle a la Estran que la información presente en el bus de direcciones corresponde a un número de columna. Va al pin 18 de la SDRM. Nota. Estas últimas dos líneas de control son prácticamente específicas de memorias dedicada de guardar datos de vídeo. Estran Va 1 y Estran Va 0, pines 107 y 108. Sirven para seleccionar uno de los cuatro bancos que componen la memoria. La información sobre las dos patas se decodidifica para obtener cuatro valores digitales internos, uno para cada banco. Actúan sobre los pines 23 y 22 de la Estran respectivamente. Estran CSN, pin 109. Corresponde al chip select de la Estran, es decir que pone activa o inactiva a la SDRM. Normalmente tiene nivel bajo, ya que la memoria debe estar todo el tiempo activa. Va al pin 20 de la Estran. Estran DQM, pin 110. Cuando está en nivel bajo pone en alta impedancia al bus de datos de la Estran que es del tipo, triestate o triple estado, es decir alto o bajo o en alta impedancia. Va a los pines 16, 71, 28 y 59 de la memoria, uno por cada página. Estran QCode, pin 111. Es la señal de clock para la Estran. Está generada a partir de un PLL interno el cual funciona en base al cristal 1351, 13, 5 MHz, conectado entre los pines 191 y 192 del FLI 2300. Los datos presentes en el bus de direcciones y datos de la Estran son lacheados por la misma, en cada flanco ascendente de la señal Estran QCode que llega al pin 68 de la memoria. Estran QCode, pin 114. Rastreo de la señal clock. Esta señal es simplemente una muestra de la señal de clock que está ingresando a la Estran, posición 7352, traída como retorno desde la posición física de la memoria. Analicemos un poco la conformación de los datos que puede guardar esta memoria. El bus de direcciones consta de 11 líneas que llevan las señales ADR0, ADR10. Corresponden a los pines 103, 102, 101, 100, 99, 98, 95, 94, 93, 92, y 91 del C7351, FLI 2300. Con 11 líneas de direcciones no se podría direccionar más que 2048 posiciones distintas, tome la calculadora científica y calcule 211. Pero este bus es un bus de tipo multiplexado en el tiempo, es decir que en un primer momento la información en el mismo corresponde al direccionamiento de fila, RA0, RA10, con lo cual puede seleccionarse una fila entre 2048 filas distintas. En un segundo momento la información que se pone en el bus de direcciones corresponde al direccionamiento de la columna, K0, K7, con lo cual se puede seleccionar una columna entre 256 columnas. Dado el direccionamiento matricial y la multiplexación del bus, por cada uno de los cuatro bancos de memoria internos del integrado se podrá seleccionar una posición de 52, 42, 88, 2048 x 256, posiciones distintas. Luego, con las líneas VA0 y VA1 es posible seleccionar uno de los cuatro bancos teniendo así el direccionamiento total de cada posición o palabra de 32 bits. Con referencia al bus de datos podemos observar que es del tipo bidireccional que lleva o trae de la SDRAN la información a procesar, entrelazada, o ya procesada, desentrelazada. Son 32 líneas de datos, data 0, data 31, que interconectan el C7351, FLI 2300, y la SDRAN C7352, K4S 64, 32, 32e. Dado que el FLI 2300 trabaja internamente con palabras de 16 bits y con información de you o de if según se trate. Siendo el bus de datos de 32 bits, por cada escritura o lectura de la SDRAN se está manejando la información de dos píxeles a la vez. Señales de salida una vez que la señal ha recibido el procesamiento adecuado, desentrelazado, motion adaptive, GDI, escalamiento, control de brillo, etc., la misma está disponible a la salida del C7351, FLI 2300, en formato digital. Si bien esté integrado, tal como se explicó, internamente maneja las señales a nivel iV4, 2, 2 y en palabras de 16 bits. Previo a poner la información digitalizada a la salida, la misma es reconvertida al formato RGB codificando cada color en 8 bits. Ver la figura 10 de julio de 2001. FIG 10 de julio de 2001 Sector de salida de señales del desentrelazador barra escalador. En forma paralela, por medio del puerto de salida del C7351 de 24 bits, 3x8 bits, salen del mismo los datos correspondientes a VUout07, RVout07 y GIout07, es decir los tres colores en formato RGB o en formato Luma, diferencias de color y VU de acuerdo a la predisposición inicial. Dado que el sincronismo no está insertado en las señales digitales, las mismas deben ser acompañadas por un nuevo sincronismo generado justamente a partir de nuestras nuevas señales que se encuentran ahora desentrelazadas y disponibles en una sucesión de datos correspondientes a líneas de un barrido progresivo. Estas nuevas señales de sincronismo son las que necesita la siguiente etapa de la plaqueta escaler para trabajar. HSS 23, PIN 118, es la señal de referencia horizontal. Cambia de estado durante el periodo en que no hay información RGB en las salidas de datos digitales por corresponder al borrado horizontal de la señal. VSS 23, PIN 119, es la señal de referencia vertical. Cambia de estado durante el periodo en que no hay información RGB en las salidas de datos digitales por corresponder al borrado vertical de la señal. CLKS 23, PIN 125. Esta señal de clock es la que acompaña a los datos que salen desde el puerto de 24 bits RGB y puede llegar a alcanzar un valor máximo de 150 MHz. Este clock es generado dentro del C7351, FLI 2300, y no necesariamente está sincronizado con el clock de entrada. Marca el ritmo de la transmisión de datos hacia el C7402, HAGASM escaler. Señales analógicas del conector 1352, el C7351, FLI 2300, tiene incorporados tres conversores de tipo DAC que se encargan de proporcionar las señales de salida a nivel RGB analógicas. En la misma figura 10 de julio de 2001 en la parte inferior izquierda se puede observar el conector 1352 que ofrece estas señales. Las mismas salen de las patas 170, DAC, Bout, 173, DAC-Gout, y 176, DAC-Rout, y constituyen una muestra fiel pero en el dominio analógico de lo que el integrado está sacando por el puerto digital paralelo de 24 bits, 3x8 bits. Es importante entonces destacar que estas señales de salida analógicas están ya en formato progresivo y que por lo tanto tienen la frecuencia horizontal modificada. Como la cantidad de cuadros por segundo es ahora 50, y dado que el display tiene 1024 columnas X768 filas, 1024 x 768 resolución XGA, la cantidad de líneas de información por segundo será Cantidad de líneas barras X igual 50 cuadros barras X768 líneas barra cuadro igual 38400 Hz. Igual el período de las líneas de información es ahora del orden de los 26 USEC. Y esto puede medirse en el conector 1352 que en televisión LCD LC03 está usado solo a fines de testeo. Una correcta medición en este conector indicaría que prácticamente el conversor A barra D7302, SA7118, y el entrelazador barra escalador C7351, FLI2300, están funcionando bien. Un posible defecto tiene solo entonces como posibles causas un mal funcionamiento del C-HAGASM, que establece la comunicación con el display, o el display LCD mismo. En los pines 1 y 2 del conector 1352 aparecen las señales HSDAC y VSDAC que constituyen la información de sincronismos horizontal y vertical dado que esta no está montada sobre ninguno de los tres colores. Conclusiones en este capítulo nos metimos de lleno en el corazón digital de un televisión LCD y vimos todas las ayudas que el mismo posee para lograr imágenes de extraordinaria nitidez inclusive mejorando la información original. Por ejemplo desentrelazando y corrigiendo los errores que se producen en las imágenes entrelazadas con objetos de alta velocidad o por el propio proceso de desentrelazado. También analizamos como proceder ante una eventual falla en esta etapa y hasta descubrimos que el fabricante del CINO brinda tres salidas analógicas mediante tres conversores a barra de especiales de RGB para que podamos determinar si todos los procesos digitales se cumplieron exitosamente. También mencionamos las señales de salida de sincronismos fácilmente observable que determinan que los procesos se cumplieron perfectamente y nos ayudan a verificar la salida de pulsos digitales fijando algunos de ellos en la pantalla del osciloscopio. Y si no tiene osciloscopio use la sonda para tester que le ofrecemos en la página picerno arroba ar punto inter punto net en el próximo capítulo vamos a ocuparnos de la interconexión entre la plaqueta escaler y la pantalla, tema este muy importante para la reparación por ser prácticamente el talón de Aquiles del sistema por su complejidad y por la necesidad de establecer comunicaciones de muy alta velocidad. Gracias por ver el video.